En una fusión de Juegos Intercolegiados Súperate, este viernes se realizará la inauguración de estas justas que contarán con la presencia del máximo de planteles educativos del municipio. Como novedad, en competencias están los deportes de fútbol sala, gimnasia rítmica, judo y porrismo, donde además podrán participar los deportistas en situación de discapacidad en las disciplinas individuales como ajedrez, natación y atletismo. Podrán intervenir niños y niñas adolescentes escolarizados y no escolarizados.